Y ya que hablamos del dólar que ha bajado, vamos a ver si continúa en ese descenso, ojalá. Vamos a conversar con el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. ¿Cómo está Luis Miguel? Buenos días. Buenos días Mario, gracias. Bien, empecemos con este asunto que preocupa tanto a todos, la verdad. Ha bajado el dólar tanto como se podía esperar que bajase, cree usted, acá estamos en un terreno especulativo, pero ¿qué impresión tiene usted de lo que la bajada del dólar indica, sugiere? Es imposible saber si puede bajar más, pero definitivamente confirma la hipótesis que era el factor político y los problemas del riesgo de falta de gobernabilidad, lo que está afectando al tipo de cambio, ¿no? Probablemente, hoy es feriado, pero ya finalmente la oficialización de la ratificación de Julio Velarde y los tres miembros del Ejecutivo que van a integrar el Banco Central también es positiva. Entonces, este, nada, yo creo que el Banco Central ha hecho lo que estaba a su alcance, intervenir para moderar la volatilidad del tipo de cambio y probablemente nos ubiquemos en niveles por encima del 4, de 4 soles, porque todavía persisten elementos, o sea, todavía no, esto es un respiro, creo yo, una tregua, pero no quiere decir que vamos a volver a niveles muy por debajo de los que existían antes de la pandemia, ¿no? Eso creo que no es cierto, en tanto se mantengan las posturas del gobierno en lo estructural, ¿no? La Asamblea Constituyente y otras políticas mucho más intervencionistas. Por ejemplo, la amenaza de nacionalización del gas. Por cierto, ahora, yo creo que aquí las formas van a cambiar, ¿no? Y a veces las formas son tan importantes como el fondo. Yo creo que la Premier tiene una reputación de ser una persona mesurada, ponderada, cosa que era lo contrario, de la antítesis del Premier saliente. Falta ver el perfil del ministro de Energía y Minas, no se conoce mucho sobre sus credenciales, pero creo que por lo menos ya la parte de las formas va a mejorar. Y en general ha sido tomado muy positivamente por los agentes económicos. La Bolsa ha tenido un repunte el día de ayer, el tipo de cambio ha bajado, y se ha corregido, ha bajado el riesgo del país en la cotización de los bonos peruanos. Entonces yo creo que esto es positivo y le da oxígeno y una tregua al gobierno. Pero que no interprete como que si ya se terminó lo que da este casado. Cada vez empieza más bien una tarea por sentar las bases a una reactivación económica y ojalá basada en la inversión privada. Sí. Ahora, ¿cómo queda en medio de todo esto el ministro de Economía, Pedro Franque? Porque la verdad es que estuvo un poco zarandeado por el presidente del Consejo de Ministros, Bellido, cuando regresó de la gira y no bien puso un pie en el Perú. Bellido lanzó el tuit sobre la amenaza de nacionalización a los consorcios que explotan el gas de camisea. Creo que el ministro de Economía queda claramente fortalecido, porque el enemigo estaba en casa y básicamente el premier. Entonces creo yo que una mayor coherencia y consistencia del Ejecutivo está ahora con mayor garantía. Yo creo que ahora la labor de Franque es convencer al Congreso para que le delee facultades legislativas en materias tributarias y otras que son prioridad del gobierno. No sé si lo vaya a conseguir, pero creo que hoy hay más probabilidad de lo que había hace un par de días. Mencionaba usted que subsisten elementos que generan la desconfianza de la gente en general, de los agentes económicos y que podrían mantener el dólar en un nivel elevado. Ha mencionado usted la Asamblea Constituyente. Debo entender que lo que usted le sugeriría entonces a quienes se están encargando de la economía del país y del gobierno en buena cuenta es que dejaran eso de lado. Si tuviese que recomendarle tres cosas más, ¿qué otras tres cosas le diría o le pediría? A ver, creo que sería bueno... No se ha dicho mucho sobre medidas para impulsar la inversión privada, en particular de infraestructura. Yo creo que si muestra un plan coherente con respecto a proinversión, ya existe el Plan Nacional de Infraestructura. Yo creo que ahí están los proyectos. La idea es darle un espaldarazo a esa institución y que pueda operar. Es un primer tema. Lo segundo, quizás, es realizar algunos nombramientos en entidades técnicas claves, como Indecopy, por ejemplo. Porque eso puede ser una herramienta política para, digamos, amedrentar a ciertos sectores. Eso es una segunda medida, la revisión de los cuadros. Y lo tercero, creo yo, es tratar de una vez zanjar la incertidumbre con respecto a cambios en el régimen tributario al sector de la minería. Ha habido ya mucha especulación y todavía no se concreta. Entonces, yo creo que si de una vez se logra, si no se logra aprobar una ley facultativa por el Congreso, bueno, que presenten el proyecto de ley al Congreso y que se discuta y que se resuelva rápidamente. Yo creo que esas tres medidas podrían darle mayor confianza y que éstas se sostengan en el tiempo. A propósito de la llamada segunda reforma agraria, que en realidad es un conglomerado de medidas, se escucha decir de parte de los especialistas que muchas de ellas sencillamente ya estaban en vigencia, que les han cambiado de nombre o que las han levantado periodísticamente para que se noten más algunas vistas con buenos ojos, otras no tanto. ¿Hay, digamos, también en ese terreno, en estas medidas recientemente anunciadas, problemas que puedan ahuyentar la inversión privada? Bueno, creo que hay una omisión. Hay dos problemas en una omisión, ¿no? La omisión está en que no se establece la importancia que tiene la agricultura moderna empresarial como tractor para sacar adelante la agricultura de subsistencia de la sierra, que es el foco a la intervención. Y las dos cosas que yo cambiaría es que se cree mucho en fortalecer un agrobanco que la verdad que con 90% de morosidad va a requerir de mucho capital público para reflotarlo y hay un tema endémico de mayor riesgo que usualmente toman la banca pública cuando intermedia en el primer piso, digamos, directamente a los agricultores. Y lo segundo es que la verdad que este tema de revisar la franja de precios hay que verlo con mucho cuidado porque hoy en día los precios están elevados y esto puede generar una serie de dos problemas. Hay algunas controversias con los acuerdos comerciales que el Perú ya suscrito y por el otro es que le pasa una mayor carga a los consumidores, ¿no? usualmente de algún lado tiene que salir la protección que se le da a los pequeños agricultores la terminan pagando los consumidores en el país en un momento en el cual todavía hay presión inflacionaria el Banco Central acaba de incrementar nuevamente la tasa de interés. Entonces yo creo que se debe poner esas políticas que han fallado y focalizarse en aquellas masas estructurales, mejorar la productividad, infraestructura para lograr mejorar la calidad de vida de tantas familias que dependen del agro y de subsistencia en el país. Muy bien, muchas gracias al ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, por esta entrevista. Buenos días. Gracias, padre. Y nosotros nos vamos recordándoles, como hacemos todas las mañanas, que es fundamental seguir usando la doble mascarilla, cubriendo de nariz a barbilla, así como lavarse las manos y conservar la distancia de la ciudad.